En octubre de 2015, un grupo de chicos se junta para saber de cine en el CESFAN Cerro Navias. Luego de varios seslanes, ellos comienzan a trabajar juntos y se motivan a realizar su propio video. También deberíamos ponerlo al principio para verlo. También en pantalla completa, porque en ese cuadradito pequeño no. Más atrás. Más atrás. ¿Cómo era que se habrán dado? Oh. Sí. Disculpa, no te vi. Yo tampoco. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro es complicado. ¿Estamos grabando? Uno, dos, tres, acción. Hola, mi nombre es Tamara. Participo en el taller de hace dos años. Espero que les haya gustado lo que hicimos el año pasado. Pero ahora tenemos un nuevo equipo. Acá se los presentamos. Hola, mi nombre es Paulina Ortiz. Yo participé el año pasado en el taller de cine. Y lo invito a este año a participar a todos porque fue una gran experiencia. ¡Chao! Hola, me llamo Tiare. Tengo 15 años. Pertenezco al CESFAN de Cerro Navia desde el año pasado. Y ahora soy monitora de los niños que han llegado este año. Bye. Hola, soy Gustavo Garzón, cirujano del TISA del CESFAN Cerro Navia. Decidí incorporarme al taller de cine este año debido a lo motivante que fue el trabajo del año pasado. ¡Chao! Hola, soy Daniela, nutricionista del CESFAN Cerro Navia. Hace poco me incorporé al taller de cine por la motivación de aprender de cine y fotografía. Y también por la motivación de poder trabajar con adolescentes. Bye. Hola, mi nombre es Nicole Vázquez y soy monitora en el taller de cine de Cerro Navia. Hola, me llamo Véctor Aguilera, tengo 17 años y soy del taller de Cerro Navia. de cine y fotografía. Y pues me gustaría que este año sea gratificante y que tengamos muchas cosas y muchos proyectos y que nos vaya excelente. Bye. Hola, soy Claudia, asistente social de acá del CESFAN Cerro Navia. Conozco a los chicos del taller de cine desde el año pasado y estoy súper contenta de ser parte del taller este año. ¡Chao! Hola, me llamo Melja y participo del taller de cine en el CESFAN Cerro Navia y ahora soy monitor del nuevo taller de cine. Y ese es mi propio corto. ¡Adiós! ¡Hola! Me llamo Flacheca Cortés, tengo 15 años, participo del taller de Cerro Navia desde el año pasado. Ahora, soy monitora los días miércoles y ayudo a los demás niños. ¡Bye! Hola, me llamo Raúl y yo vengo desde el taller de cine. Hola, mi nombre es Judith, soy nutricionista del CESFAN Cerro Navia y estoy desde este año trabajando en el espacio amigable. ¡Chao! Hola, soy Natalia, enfermera del espacio amigable del CESFAN Cerro Navia y estoy en el taller de cine. ¡Chao! Ahora, les contamos acerca de nosotros. Nuestro taller está formado por 13 integrantes entre funcionarios y jóvenes de la comuna. Para crear nuestros videos utilizamos dos cámaras, dos trípodes, dos grabadoras, dos cañas para sonido y un computador. Y todos estos equipos se compraron por gestiones a través de servicios de salud occidente en nuestra comuna que es Cerro Navia y del programa de espacio amigable. Nuestro corte por ahora no está muy claro, pero hemos hecho varias producciones y por ahora nuestro objetivo es trabajar juntos. Nuestro desafío es experimentar nuevos estilos y afiatar el grupo. Y también puedes visitarnos en nuestras redes sociales como en Facebook, Youtube, Instagram y como Provello Rojo CN. ¡Ese es el FAM Cerro Navia y nos despedimos! ¡Somos Provello Rojo CN! ¡Somos Provello Jr! ¡Somos Provello CN! T Silicon! ¡Somos Provello CN! Tisoam Camino. ¡Bluesntar mismosiele increíble. ¡Entre cuentas en la conozion!